Hola amigos, me ha llegado un microscopio de la marca Andolstar modelo AD407 y es este que pueden estar viendo. Vamos a realizar el unboxing. Vamos a darle la vuelta. Como se puede ver, ha llegado por DHL. Vamos a realizar un corte aquí mismo. Como pueden ver, ha venido muy embalado. Vamos a realizar un corte muy despacio. Y como pueden ver, aquí tenemos el microscopio. Bueno amigos, son testigos de que mejor embalado no podía haber llegado. Vamos a darle vuelta a la caja. Y como pueden ver, aquí tenemos el microscopio. Dicho esto, vamos a proceder a abrirlo para ver lo que tenemos en el interior. Vemos aquí el manual y podemos ver el modelo del microscopio AD407. Voy a abrirlo muy rápidamente. y les voy a mostrar por si quieren ver lo que pone en el interior. Nosotros lo vamos a ver con mucho detalle. Simplemente les dejo unos segundos para que vean lo que tiene escrito por si ustedes lo quieren ver con mucho más detalle. Como podemos ver, viene muy ilustrado y explicado. Vamos a proceder a ver la siguiente página. y del mismo modo lo dejo unos segundos. Pueden pausar el video para poderlo ver con mayor detalle. Acercamos un poco e igual. Si lo quieren ver, pueden pausar el video. Es muy importante saber esto ya que muchas veces al comprar un microscopio y al ser un equipo que no es nada barato, queremos escoger el mejor modelo que hay en el mercado o el que creamos que nos sea más útil. Vamos a proceder a quitar esta protección. Y dicho esto, vamos a proceder a retirar lo que vemos dentro de la caja. En primer lugar, vemos el mando. Yo tengo el unboxing y el review de un microscopio anterior, el Andostar ADSM302. Y que el enlace lo voy a dejar en la parte superior derecha al final de este video. Vamos a seguir retirando los accesorios. Y como podemos ver, también nos trae cable HDMI. Vemos aquí el mando, tanto de encendido como de iluminación, para bajar la intensidad de la iluminación del cuello de ganso. Este es para aumentar el más y para disminuir. Igual vemos la alimentación para la iluminación, para alimentar a la pantalla Full HD y el USB. Vamos a dejarlo encostado. Vemos que aquí nos trae el soporte del microscopio con la pantalla. Este microscopio es bien curioso, en el sentido de que tiene diferentes formas de trabajo y unos ángulos que lo vamos a ver más adelante, que viene muy bien prácticamente para todo tipo de trabajo. Aquí es solo funda. Vamos a retirarlo. Antes de quitar el microscopio, vamos a ver lo que tenemos aquí. Unos accesorios para fijar la tarjeta electrónica o el PCB, que también se suele llamar así. Vemos aquí la alimentación del microscopio. 100 a 240 voltios, alterna 50 a 60 Hz. Y el consumo es de 0,35 amperios a lo mucho. salida de 5 voltios a 2000 miliamperios o 2 amperios. Podemos ver que el cargador de cualquier móvil también nos serviría por si se estropease este adaptador o cargador. Y si el enchufe no coincide con nuestra zona donde vivimos, podemos también cambiar el enchufe ya que los 5 voltios es muy común o típico en los móviles o celulares y 2000 miliamperios también, ya que ahora en estos tiempos, esta intensidad es normal en todos los móviles o smartphone. Al momento de comprar tu microscopio Andostar modelo AD407, no olvides escoger bien la clavija que necesitas de la fuente de alimentación del microscopio. Como puedes ver, esta clavija pertenece a los países de la Unión Europea y esto normalmente es para los países sudamericanos. El microscopio solo viene con un tipo de fuente de alimentación, ya sea este o este, y para eso lo tienes que solicitar tú. Si quieres esta fuente de alimentación o si quieres este otro dependiendo del país donde residas. Solo viene uno de ellos. Como puedes ver, los dos funcionan de 100 a 240 voltios 50 60 hercios. Y este otro de la misma manera, 100, 240 voltios, 150, 60 hercios. Como lo puedes ver. Y la salida es idéntico. 5 voltios 2000 miliamperios y 5 voltios 2000 miliamperios o 2 amperios, que es lo mismo. Y el consumo en alterna también es parecido. 400 miliamperios 150 miliamperios o 350 miliamperios. Estos dos cargadores son originales del microscopio. Recuerda, solo te viene uno de ellos y lo tienes que escoger tú al momento de comprar. Continuamos con el vídeo. Vemos aquí el microscopio en sí, junto con la pantalla Full HD. Vemos aquí la pantalla que tiene un diámetro de 7 pulgadas. La verdad que es grande. Muy bien para realizar trabajos en electrónica de precisión. Vamos a acercarlo para que lo vean con mayor detalle. Todos estos mandos los vamos a ver más adelante. Este vídeo solo es un unboxing. Así que no nos vamos a detener mucho en ello, ya que más adelante lo vamos a ver con mucho detalle. Tanto como lo vimos en el vídeo pasado del otro modelo de microscopio, Andostar ADS-M302. Y aquí tenemos el lente del microscopio. Como pueden ver, tiene un cristal protector. Este cristal protector viene muy bien para trabajos en electrónica, ya que el humo muchas veces del cautel o soldador electrónico o para electrónica comienza a quedarse aquí el humo. Lo podemos retirar y limpiar el lente con el mismo líquido que utilizamos para limpiar los lentes de ver o los lentes de las cámaras fotográficas. Podemos ver aquí un preámbulo de los ángulos de movimiento del display. Antes de continuar, te dejo un momento para que leas lo que pone el aviso del display. Léelo, que es importante. Continuamos con el vídeo. Dicho esto, vamos a retirarlo. Vamos a retirar esto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Y vemos aquí el cuerpo o la base del microscopio. Con el cuello de ganso. Como pueden ver, es muy maleable, se podría decir, o muy flexible en diferentes ángulos. Perfecto para trabajos de electrónica o trabajos que requieran una iluminación muy detallado en diferentes zonas. Esto también lo vamos a ver más adelante. Este solo es un preámbulo. Dicho esto, vamos a retirar la caja. Vemos que ya no trae nada más. Y vamos a comenzar a ordenar un poco la mesa de trabajo. Para ver todo lo que nos ha llegado. Como pueden ver, amigos, es todo lo que nos ha llegado de este microscopio de la marca Andostar AD407. Dicho todo esto, vamos a proceder a montar el cuerpo del microscopio. Así como esta pieza. Y para esto vamos a retirar la pantalla de 7 pulgadas, el lente del microscopio. Y algunos accesorios más para tener más espacio en nuestra mesa de trabajo. Se me había pasado en la caja esta pieza. No la había visto al momento de retirar las piezas anteriores. Y como pueden ver, es una llave hexagonal o llave Allen, junto con dos tornillos, igual, de cabeza Allen. Esto para terminar de montar la base del microscopio con el soporte de la pantalla de 7 pulgadas, junto con el lente del microscopio. Dicho esto, vamos a proceder a montar el microscopio. Para esto vamos a retirar algunas piezas, que más adelante lo volveremos a ver con mayor detalle. Y hecho esto, vamos a acercar la cámara para poder verlo con mayor detalle. Hecho esto, vamos a proceder a montar el microscopio. Para esto vamos a abrir esta bolsa. Y una vez realizado esto, damos el apretón final. Antes de ello, vamos a ver que esto quede bien centrado. Y hecho esto, damos el apretón final. Y como podemos ver, ya tenemos montado la base con el cuerpo del microscopio. Hecho esto, vamos a terminar de montar el soporte de las placas electrónicas o PCB. Vamos a continuar con el montaje del soporte de PCB. Para esto colocamos el tornillo con el muelle de la forma que están viendo. Lo colocamos aquí y con un destornillador de punta estrella lo fijamos. Y ya lo tenemos. De igual modo con este otro. Esto no tiene posición. Puede ir así o así. Y como podemos ver, tenemos ya el soporte de PCB montado. Por ejemplo, te voy a mostrar esta forma de sujeción. Perfecto. Quiero comentarles una cosa. Yo he montado las abrazaderas o la garra de sujeción del PCB o tarjeta electrónico de esta forma. Esta forma no es correcto ni incorrecto. Depende qué es lo que quieres sujetar. Ahora, vamos a sujetar esto. Si yo hago esto, como pueden ver, me ha sujetado. Ahora hay otra forma de montar esta garra de sujeción de PCB. Y es de esta forma. Como lo pueden ver. Siempre viene bien un destornillador para realizar estos trabajos. Y la altura se puede regular, obviamente, apretando el tornillo. Pero, por ejemplo, imaginen que aquí quiero hacer esto. Como puede ver, se hace más complicado. Pero, por ejemplo, para sujetar esto, viene mucho mejor. Obviamente, aquí no nos serviría. Pero, aquí sí nos serviría. Pero, si necesitásemos sujetar algo más grande. Como pueden ver, este tipo de montaje nos viene bien. Y este tipo de montaje, ya no, porque primeramente no entra. Así que, tienen dos formas de montar. De esta forma, o de esta. Dependiendo, qué es lo que quieren sujetar. Dicho esto, continuamos con el vídeo. Y el cuerpo, como pueden ver, tiene los dos tornillos. Con el nylon azul, que hace una especie de freno en la lente del microscopio. Estos dos son iguales. Vemos que la ruleta es muy suave. Se puede manipular de este lado, o de este otro. Tiene aquí, otra ruleta más, para ajustar esta columna de aluminio. Si lo apretamos, esto ya no se mueve. Y si lo aflojamos, como pueden ver, se mueve. Vamos a apretarlo para que quede fijo. Vea el nivel de deslizamiento de un extremo a otro. El ángulo, mejor dicho. Dicho esto, vamos a proceder a montar, o a colocar, el lente del microscopio. Pero antes de ello, vamos a ver el cuerpo. Como lo pueden ver, Es de muy buena calidad. Una calidad excelente. Tiene cuatro patas, que son de un material siliconado. No se aprecia bien. Pero si lo pinchamos, con un destornillador, fíjense. Es muy amortiguado. Y esto hace, que cuando esté en la mesa de trabajo, no resbale. Como pueden ver, queda prácticamente, adherido, a la mesa. Esto viene muy bien. Perfecto. Muy bien, por las patas, siliconadas. Procedemos a montar, el microscopio. Como pueden ver, miren, el ángulo de trabajo. Vamos a, apretar, esta ruleta, para que no se mueva el cuerpo. Y como pueden ver, pueden ver, todo el ángulo de trabajo. es impresionante. Dicho esto, vamos a proceder, a ponerlo recto. vamos a proceder, a medir, la distancia, de la mesa de trabajo, del microscopio, hacia el lente del microscopio, la altura. Como pueden ver, la mínima no se puede medir, porque, como ven, prácticamente queda pegado, a la mesa del microscopio. pero vamos a subirlo al máximo. Si ustedes quieren dejarlo, en algún lugar fijo, mejor dicho, la altura que quede fijo, se puede fijar, con esta ruleta de menor diámetro. Y así hace, que no se mueva la ruleta, de mayor diámetro. Si quieren moverlo, lo aflojamos, y como pueden ver, se mueve con mucha facilidad. Vamos a subirlo del todo. Y como pueden ver, ya no sube más. Hay un tope. Viene muy bien. Hecho esto, vamos a proceder, a medir la altura. Y como pueden ver, son, 9 centímetros. Hecho esto, vamos a, aflojar, los tornillos, de sujeción, del lente del microscopio, y vamos a ponerlo, en esta hendidura. En la hendidura, que ven ahí, vamos a, dejarlo, en esa posición. Es la altura máxima, de trabajo. Y como pueden ver, tiene, 16 centímetros con 2. O 162 milímetros, que es lo mismo. Hecho esto, vamos a proceder, a encender, el microscopio. Para esto, vamos a conectar, el mando, con los cables de alimentación, que nos ha llegado. Hecho esto, enchufamos, la alimentación, al microscopio. Y como pueden ver, la iluminación, queda encendida. Más no queda encendida, el microscopio. Y con esto, aumentar la intensidad. fíjense la intensidad. Uno, dos, la apagamos, lo encendemos. Vamos a, subirlo al máximo, está al máximo, y ahora vamos a disminuirlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene siete, siete niveles, de luminosidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Este es el máximo. Como pueden ver, la iluminación es potente. Hecho esto, vamos a, alimentar el microscopio. Para esto, vamos a bajar, vamos a dejarlo ahí, y lo que vamos a bajar, es el cuerpo del microscopio en sí, para que el tutorial se haga con mayor facilidad. Llegado ahí, vemos cómo se mueve la pantalla. Qué facilidad para trabajar. Como pueden ver, se ha encendido el microscopio. Vamos a proceder a quitar, el protector del display, de siete pulgadas. Y habiendo acomodado un poco más el microscopio, para poder ver con mayor detalle lo que ponemos en la parte inferior, procedemos a revisar esta tarjeta electrónica. Es una memoria RAM. Fíjense los componentes SMD, lo pequeños que son. Prácticamente ni se aprecia. Simplemente, esta es una pincelada, lo vamos a ver con mucho mayor detalle. Y ahora vamos a enfocar, y vamos a iluminar un poco más, con la iluminación cuello de ganso. Fíjense la calidad, es impresionante. Decir que el enfoque, es manual, no es automático, hay que hacerlo con la mano. Y vamos a jugar un poco con la iluminación. El mínimo, y el máximo. y el mínimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.